Ahora, Un Minuto con Cristo y María Evangelio según San Mateo, 23 de la 1 al 12 En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos Hagan pues todo lo que les diga, pero no imite sus obras Porque dicen una cosa y hacen otra Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar Y los echan sobre las espaldas de los hombres Pero ellos ni con el dedo los quieren mover Todo lo hacen para que los vea la gente Se ensanchan las filacerías y las franjas del manto Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes Y los asientos de honor en las sinagogas Les gusta que los saluden en las plazas Y que la gente los llame maestro Ustedes en cambio no dejen que los llamen maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre Porque el padre de ustedes es solo el padre celestial No se dejen llamar guías Porque el guía de ustedes es solamente Cristo Que el mayor de ustedes sea su superior Porque el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra de Dios Este evangelio nos habla de algunos acontecimientos de hoy en día Hay personas que se desenvuelven de una forma muy notable en nuestra iglesia Y lógico se les reconoce Pero muchas veces solo con la boca quieren hacer todo O que no parece justo cuando faltan manos para trabajar Yo podría decir Úsame a mi señor Aunque también pienso Los años no pasan de embalde Dejan su efecto Y uno se vuelve viejo Y aunque quisiera ser mal ya no se puede Por otra parte Nos dice este evangelio Ustedes no se dejen llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos No llamen padre a nadie en la tierra Porque ustedes tienen un solo padre El que está en el cielo Tampoco se dejen llamar guía Porque ustedes no tienen más guía que Cristo Mateo 23, 8 al 12 Tocando a este último Jesús especifica diciendo El más grande de entre ustedes Será el servidor de todos Porque el que se pone por encima será humillado Y el que se rebaja será puesto en alto Y con admiración he visto Personas con mucha responsabilidad Y no obstante Sirven en otro tipo de labores Que bueno que todavía hay personas Que entiendan este evangelio Señor No le hace que no tengamos los primeros lugares Pero déjanos servir en tu iglesia Radio Católica Unidos por Cristo y María Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica